Mientras llega el momento de poder viajar otra vez, tienes la opción de inspirarte en estos lugares que quieres conocer. Si lo tuyo es pasear en pareja, te dejamos una pequeña lista con 5 pueblos mágicos muy románticos, donde comerán delicioso, se quedarán en hoteles lindísimos, encontrarán paisajes inolvidables y hasta vivirán aventuras llenas de adrenalina. Número 5. Tequila, Jalisco. Los campos de agave azul, cuyo paisaje es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, serán testigos de los mejores momentos que pases con tu pareja. Si les gusta probar cosas diferentes y experimentar con la gastronomía, este pueblo mágico de Jalisco es ideal para su viaje. De entrada, tienes la oportunidad de llegar en tren a esta comunidad, a bordo del José Cuervo Express. Luego, puedes visitar las destilerías, como Casa Sausa o La Rojeña, la más antigua de Latinoamérica. Participar en catas guiadas y comer riquísimo en el centro del pueblo. En los alrededores, hay actividades de aventura, como paseos a caballo o vuelos en globo. ¿Qué comer? Prueba una rica vidria de chivo, típica del lugar. Además del obligado tequila, te puedes refrescar con un tejuino, que es una bebida fermentada de maíz. ¿Dónde dormir? Matices Hotel de Barricas es un lugar que cuenta con su propia fábrica de tequila y sus habitaciones son muy peculiares. Como su nombre indica, tienen forma de barrica y se encuentran en un campo agavero. Tienen un restaurante bar donde sirven buenísimas bebidas preparadas con el destilado. Si prefieres un toque más lujoso, quédate con tu pareja ensolar de las ánimas. Su terraza tiene una de las mejores vistas del pueblo. Número 4. Bacalar, Quintana Roo La laguna de Bacalar o Laguna de los Siete Colores es la estrella de este pueblo mágico. En sus aguas cambian las tonalidades de azul debido a la presencia de varios cenotes con diferentes profundidades. Nadar juntos y ver la puesta del sol en un columpio sobre el agua, sin duda es una experiencia que no olvidarán y les recordará todo el amor que se tienen. Si toman un tour en bote por la laguna, es posible notar algunos puntos donde comienzan los cenotes, por ejemplo, el cenote negro es el más profundo y luce como un gran abismo bajo el agua. Tú y tu otra mitad pueden salir a caminar y visitar el fuerte de San Felipe, donde se tiene la mejor panorámica del sitio para contemplar en todo su esplendor la laguna. Ahí también podrán visitar el museo de la piratería. ¿Qué comer? La gastronomía en Bacalar es una fusión de comida yucateca y de belice, sin duda una oportunidad de comer nuevos platillos. Deleita tu paladar con unos típicos tamales de frijol o el brazo de reina, un tipo de tamal hecho de maíz, hojas de chaya, pepitas de calabaza molida y relleno de huevos cocidos. También está el chocolomo, un caldo de res con habanero y naranja agria. ¿Dónde dormir? Uno de los hoteles más famosos de la zona es Rancho Encantado, situado al pie de la laguna. Sus cabañas hechas con materiales naturales tienen un ambiente rústico y lujoso a la vez. Tiene un spa construido sobre un pequeño muelle y desde la cama de masajes puedes ver un fondo de cristal hacia el agua. Otra opción es Casa Shiva, que cuenta con cabañas, un muelle para apreciar el atardecer y hamacas para relajarte. Número 3. Tepoztlán, Morelos Este pueblo mágico es un destino perfecto para caminar por calles empedradas de la mano de tu pareja. Ver el mercado de artesanías que se pone los fines de semana, poner a prueba su condición física al escalar el Tepozteco o visitar la Cascada de los Benaritos. Comúnmente se considera a Tepoztlán como un centro de energía. Cuenta con diversos centros holísticos con masajes terapéuticos, temas cales, meditaciones guiadas o lectura de tarot, por mencionar ejemplos. Es el destino perfecto para sacar tu lado hippie. Número 4. ¿Qué comer? En Tepoztlán sí o sí tienes que probar los itacates, una especie de gordita triangular rellena requesón, flor de calabaza, frijoles y otros guisos. Los tlacoyos también son muy sabrosos y el mole rojo de guajolote. Y por supuesto una auténtica nieve de Tepoztlán. Número 5. ¿Dónde dormir? Casa Fernanda es uno de los hoteles boutique favoritos en el pueblo mágico. Es un lugar de ensueño que cuenta con una piscina al aire libre y un spa que tú y tu pareja se consientan. Pueden comer en el restaurante La Veladora, que mezcla cocina de Baja California y Morelos. Otro oasis para olvidarte del mundo, pero sin alejarte realmente, es Amomoxli. Su jardín con alberca ofrece vistas incomparables del Tepoztlán. Número 2. Real de 14, San Luis Potosí. Un antiguo pueblo minero que te recuerda al viejo este y ofrece un hermoso cielo nocturno lleno de estrellas. Es un lugar tranquilo y acogedor, ideal para explorar sus rincones con tu pareja. Explora sus antiguas minas a bordo de un Willy, un vehículo todoterreno que garantiza un emocionante paseo por el desierto. Es uno de los pueblos mágicos más fotogénicos y especiales de México. Para empezar, se accede a Real de 14 por el túnel de Ogarrio, un camino de casi 2 kilómetros que atraviesa las montañas. Número 3. ¿Qué comer? Cabuches, los cuales son botones de la flor de viznaga, preparados con diferentes especias. También prueba el asado de boda, un guiso de carne de cerdo bañado en salsa, típico en algunos estados como San Luis Potosí. ¿Dónde dormir? Mina Real se encuentra en el centro del pueblo y es uno de los mejores lugares para hospedarse. Cuenta con una terraza que te permitirá ver el hermoso cielo estrellado, además de acogedoras y románticas habitaciones. Otra opción clásica es el Mesón de la Abundancia, una propiedad con poquitas habitaciones y arquitectura tradicional, además de unas cuantas leyendas fantasmales. Número 1. Isla Mujeres, Quintana Roo. Esta pequeña y paradisiaca isla es el lugar ideal para disfrutar junto a tu pareja. El calorcito del sitio regala una atmósfera tranquila y relajada. Desde la orilla de la playa contemplen los mejores amaneceres que verán y dejen que la magia del lugar los envuelva. Si a ambos les gusta la aventura, pueden nadar con un tiburón ballena, entre mayo y agosto, practicar snorkel en un colorido arrecife o contemplar el Caribe mexicano a 30 metros de altura lanzándose de una tirolesa del Parque Garrafón. Incluso está la posibilidad de bucear entre las esculturas del Museo Subacuático de Arte, que se ha convertido en arrecifes artificiales. ¿Qué comer? Como en la península de Yucatán, un platillo imperdible de Isla Mujeres es el Tikin Kshik, pescado seco preparado con axiote y jugo de naranja. También está el ceviche de caracol, entre otros mariscos. ¿Dónde dormir? Mia Reef es uno de los sateles más íntimos de Isla Mujeres. Frente a él se encuentra la Piscina del Rey, una espectacular alberca natural formada de roca y agua marina. Si quieren un lugar con buen ambiente y que ofrezca una experiencia fuera de lo común, Selena es una gran opción. Tiene un bar exclusivo de cocteles donde te preparan los mejores drinks y cuenta con área de cine para que veas una película a la orilla de la playa. Su oferta de habitaciones incluye tipis de madera, ideales para pasar una experiencia romántica diferente, para dos personas con vista al mar. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Si te gustó nuestro top 5, por favor regálanos un like, un comentario y compártenos. Además no olvides suscribirte para no perderte los demás videos que estaremos compartiendo en esta cuenta. Muchas gracias por tus oídos. Te recuerdo que somos LookTour.com